Música Bueno y acá nos encontramos En el medio de la nada En el nuevo set de Hexatlón El nuevo programa de Telemundo Donde bueno todos los competidores Van a tener que hacer estos circuitos Y competir para ver quién es el mejor Acompáñenme vamos a ver de qué se trata Música 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 Música